Buenas a todos, soy Lauti, músico esquerense y los invito a escuchar el single que acabo de sacar hace poco que se llama donde está felicidad también les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo fluye como el viento te dijeron donde estás felicidad que no te encuentro sufro cada noche y me desvelo tu ausencia se quedó en mi recuerdo fluye como el viento te dijeron donde estás felicidad que no te encuentro sufro cada noche y me desvelo tu ausencia se quedó en mi recuerdo Lauti en red 43